Hola, ¿quieren ganar dinero en línea de forma fácil? Entonces no busquen más, porque en este video les voy a estar explicando qué es lo que tienen que hacer, todos los pasos que tienen que seguir para poder estar ganando dinero en línea de forma muy fácil. Así que, por favor, presten atención a todo el video, no quiero que se pierdan de nada de lo que les voy a estar explicando. Y, entonces, con eso fuera del camino, ¡empecemos! Hoy les vengo con el sitio web Letty Shops, un sitio donde ustedes van a poder estar ganando dinero tan solo haciendo algunas compras y siempre estando recibiendo dinero por cada una de las compras que ustedes hagan. Hay muchos sitios de este tipo, hemos hablado de ellos en otros videos, pero este es uno de los que más me ha llamado la atención por lo fácil que es hacer las compras, por lo fácil que es, por la variedad de distintos productos que tenemos habilitados para comprar y todas las distintas recompensas que podemos conseguir. Aquí vemos, esto es algo de Ucrania, no nos importa mucho, 3548 tiendas con cashback. Y aquí podemos ver todas las distintas tiendas que están disponibles para que nosotros compremos y que nos estén devolviendo. Aquí tenemos G2A de videojuegos, Aliexpress 5%, Lenovo 2%, Disney podemos ahorrar incluso 10 dólares tan solo comprando Disney+. Así, vamos a ver esta oferta. Bien rápido para ver. Tiempo de espera de acreditación del cashback. El cashback aparece como pendiente en un día, el cashback se confirma y se acredita en 23 o 52 días. Demora un poco, pero esto hace que nuestras suscripciones de Disney, por ejemplo aquí en Argentina, sean mucho más baratas porque nos descuentan un 10% en nuestro pago anual. Por ejemplo, el pago anual puede llegar a ser de 80, 60 dólares y eso si nos descuenta un 10%, estaríamos pagando muchísimo menos. Y aquí hay otros tipos de descuentos dependiendo de cuál es el plan de Disney+, en este caso, que estamos eligiendo. Así que, este es solo un ejemplo de que si ustedes tienen pagos online, por ejemplo, Netflix, Disney+, compra de videojuegos o alguna otra compra que ustedes hagan seguido en línea, si ustedes utilizan Letyshops, ustedes van a poder estar descontando mucho de esos que ustedes gastan por mes. Y todo el dinero que ustedes estén ahorrando es dinero que ustedes, esencialmente, van a ver ganado. Aquí podemos ver también con Adobe, los productos de Adobe, como ustedes saben, son extremadamente caros. Las suscripciones, las compras de los productos enteros son muy caros. Y tener un 35% de descuento en estos productos es increíble. Vamos a ver aquí cómo es que funciona esto. 35,4% de descuento en todos los Created Cloud, AdDocument Cloud y las suscripciones mensuales y anuales de pago durante el primer mes. Esto hace que el primer mes de Adobe nos salga 35% menos. También de Adobe Stock, que es el programa donde nosotros tenemos imágenes de stock, videos de stock para utilizar en todos nuestros productos creativos como videos, publicidades, publicaciones, lo que sea. Y nosotros vamos a tener un 35% menos en el primer pago del mes. Y aquí también hay descuentos de 3% que son anuales o dinero que nos están dando por tan solo cancelar. O sea, si ustedes llegaran a hacer Adobe Stock el primer mes, ustedes van a tener un 35% de descuento. Y si después, cuando lo decían cancelar porque quieren hacer solo el primer mes con ese descuento, les estarían dando 3 dólares a su cuenta. Aquí vemos que el cashback demora alrededor de 80 a 120 días, pero les aseguro que demora mucho menos por lo que he escuchado y he visto. Esto es solo un estimativo que ellos se cubren, pero en realidad no demora tanto. Demorará 20 días, 30 días a lo mucho por lo que he visto. Pero estos son ejemplos para que vean lo fácil que es. Las distintas oportunidades que pueden encontrar y lo mucho que pueden ahorrar y ganar dependiendo de lo que ustedes hagan. Aquí tenemos con Apple Music, con Viator, Panda, Shutterstock. Todos estos son porcentajes bastante grandes de descuento. No son solo un par de dólares. Algunas de las suscripciones o servicios de estos sitios web son muy caros. O sea, tener un porcentaje tan grande de descuento es una gran ayuda. Ahora vamos a ver acá. Y no solo tenemos todas estas tiendas con cashback. Nosotros también podemos tener cashback comprando artículos reales como electrónica, electrodomésticos, ropa y zapatos. Y esto nos sirve mucho porque si nosotros queremos comprar algo y después revenderlo, no solo estaríamos comprando las cosas mucho más baratas y estaríamos ahorrando mucho dinero, sino después podemos revender eso y hacer la plata de nuevo. Ganar ese dinero que nosotros nos estaríamos ahorrando. Por ejemplo, vamos a ir a ropa y zapatos. Ahora vamos a buscar en una de las distintas tiendas para ver las distintas cosas que nosotros podemos comprar para que tengan una idea. Vamos a ir acá a Levis. ¿Cómo funciona? Tiempo de espera de acreditación, el cashback, la información y las condiciones. El cashback por tu pedido realizado en Levis puede tardar hasta cuatro días en aparecer en tu cuenta en estado pendiente. o aquí como vemos que dice 60-90 días pero eso no es la cantidad exacta de días. Generalmente dura mucho menos como dice acá. Y luego podemos ir a la tienda específica a través de aquí. Vamos a ver cómo la página va a estar cargando. Así registra que venimos desde Letyshop para que nos dé el cashback cuando sea que hagamos alguna compra aquí. Y con eso vamos a volver para atrás y hay muchas ofertas distintas en coches, en viajes, comida a domicilio y es muy fácil. Para ingresar al sitio web lo único que precisan es tener una cuenta de Google e instantáneamente ustedes ya van a estar ingresando. Aquí yo ya estoy en mi cuenta ya ingresé. Aquí tengo los montos que tengo de dinero los puedo ir a ver aquí. Podemos donar Ucrania podemos retirar nuestro dinero por PayPal directamente que es lo que más nos importa a nosotros y lo que más nos interesa o incluso podemos hacer transferencia bancaria directamente. Es muy simple cómo podemos conseguir el dinero que retiramos en cashback. Acá tenemos también otra manera de ganar dinero bastante importante que es el programa de referidos que como saben trata de tratar de recomendar el sitio web a otras personas para que vengan a Letyshops hagan compras vengan a Letyshops hagan compras y por cada compra exitosa nosotros estaríamos ganando dinero por ejemplo aquí invita y gana invita amigos a Letyshops y ambos obtendrán un bono de 150 dólares cuanto más amigos invites más ganarás aquí nos crea el link que nosotros aquí lo acabo de copiar pongo este link en cualquiera de mis redes sociales en Twitter en Twitter en Whatsapp Facebook Instagram Tent Facebook Instagram lo que sea y mientras más personas vayan al link vean algo que les guste en Letyshops y compren nosotros y ellos estarían ganando dinero por eso es un sitio bastante bueno y quiero que lo vean y eso es todo si este video les sirvió por favor denle like suscríbanse al canal y marquen en la campana para estar al tanto de todos los próximos videos que vamos a estar subiendo muchas gracias